Terminaron el periodo de cuarentena los cinco estudiantes ecuatorianos que fueron trasladados de Wuhan, epicentro del coronavirus, hasta Ucrania. En los próximos días, ellos regresarían a Ecuador junto a sus familiares. Este jueves se cumplen los 14 días de cuarentena que hicieron los cinco ecuatorianos y 72 pasajeros más de diferentes nacionalidades que fueron trasladados desde Wuhan, China, epicentro del coronavirus, hasta Ucrania. El 20 de febrero llegaron en un vuelo de Sky App hasta Ucrania, donde fueron recibidos por equipos médicos y ambulancias. Grupos de personas protestaron por su llegada porque temían la propagación del virus. A través de un comunicado, la Cancillería Ecuatoriana señala que hasta ahora las valoraciones médicas confirman que se encuentran sanos. El proceso de retorno estará concluyendo en los próximos días y a su llegada a Ecuador se activará un dispositivo especial para cumplir con los protocolos sanitarios requeridos. ¿Pero qué medidas se deberían cumplir con los jóvenes cuando retornen al Ecuador? Básicamente pasar por un proceso seguramente de vigilancia epidemiológica en el Ecuador, revisarles, pedir sus datos, seguramente hacerles un chequeo clínico aquí en el Ecuador y básicamente ellos podrán hacer su vida normal siempre y cuando estén en contacto directo con el personal sanitario que haya dispuesto el Ministerio de Salud. Hasta el momento se desconoce el día en que los jóvenes arribarán al país. Ellos y sus familiares han firmado un acuerdo de confidencialidad con el gobierno ecuatoriano.